Hola, buenas tardes. Estamos al inicio del encuentro actualidad, al primero del año. Tenemos invitado a un gran amigo de la casa, Mauricio Rojas. Bueno, Mauricio es historiador, historiador económico, político además y escritor. Ha participado en, bueno, ha sido parte de la academia en Suecia, fue parlamentario por el Partido Liberal en Suecia además. Después tuvo un cargo de vicepresidente y después presidente de Timbre, un cintán liberal de Suecia, de Estocolmo. Y posteriormente se fue a Madrid donde participó como director de inmigración, no, de la escuela. Sí, la escuela de comunidad de inmigración de la Universidad Rey Juan Carlos. Y en la actualidad está un paso por Chile, escribiendo un libro, siendo parte de un número de otras publicaciones. Y le damos la bienvenida a mi librita de desarrollo. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Gracias por haber venido a compartir un rato conmigo hoy día. El tema que voy a tratar es la... El tema que vemos habitualmente en las noticias en este último tiempo, ya en los últimos años, que es la crisis europea. Y voy a relacionarlo con el estado del bienestar. Lo que yo he llamado acá el fraude del estado del bienestar. La idea es que yo hable ya en unos 50 minutos, más o menos, y después que ustedes puedan hacer algunas preguntas, unos 20, 25 minutos, para completar la exposición. Ese es más o menos el orden que pienso seguir. Y comienzo directamente, sin más presentación. Bueno, y quisiera comenzar con este diagrama, que muestra el crecimiento económico del año 2012 y la proyección que hace el Fondo Monetario Internacional para este año, 2013. Este y otros datos están sacados del último informe del Fondo Monetario de abril de este año. O sea, son los datos más recientes de que disponemos. La idea de este diagrama es presentar un poco el contexto global y también poder mostrar la peculiaridad de lo que está ocurriendo en Europa. Se habla muchas veces de que tenemos una crisis global, de que, en fin, afecta a toda la economía internacional. Sin embargo, este cuadro y muchos otros que podrían presentarse, hablan de algo muy distinto. Hablan de un mundo que, en su gran mayoría, es muy dinámico, tal vez un poco menos dinámico que hace cinco años atrás, pero con tasas de crecimiento extraordinarias históricamente consideradas. Ustedes ven China, de quien se dice que está creciendo más lentamente, pero que en dos años acumularía un 16% de crecimiento. O sea, estamos hablando de un 8% al año. Lo que, en perspectiva histórica, es absolutamente desconocido, casi. Ahora, claro, crecer 10 o 12 o 13%, como China lo ha llegado a ser, es todavía más espectacular. Para que ustedes tengan una referencia, cuando hablamos de la famosa Revolución Industrial, aquella de Inglaterra, del fin del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, el crecimiento anual andaba por allí por el 1% del PIB. Por lo tanto, estamos en un mundo donde, incluso, cuando va un poco más lento, se está creciendo 7 o 8 veces más rápido que lo que fue esa famosa Revolución Industrial. Ustedes ven también que los países que están aquí con color rojo son todos países muy dinámicos sobre el promedio mundial. El promedio mundial aquí es 6,5 en dos años. Ustedes ven que Chile está muy bien ubicado en este contexto. Lo tienen allí creciendo un 10,4% en estos dos años, lo que lo pone decididamente en el conjunto de países de altísimo dinamismo. O sea, que están creciendo más del 5% al año. África subsahariana, que está al lado de Chile, y tiene un crecimiento muy alto. Y esta es una característica muy alentadora de África en los últimos 10 años, que ha echado en un periodo de crecimiento que nunca se había dado prácticamente en la historia, por lo menos moderna, de África, y seguramente tampoco en la historia más antigua. Y tenemos allí una divisoria, el nivel de crecimiento mundial, y después tenemos América Latina en su conjunto, que crece al ritmo de la economía mundial. No está mal, por supuesto, 6,4, pero tampoco es en este contexto de países mucho más dinámicos algo que sea muy notable. Y hacia ese lado tenemos lo que eran los viejos centros económicos del mundo hasta hace pocos años, hasta hace 20, 30 años. Esta es la región que dominó al mundo durante 250 años prácticamente sin contrapeso. La vieja economía europea o atlántica, Estados Unidos, Europa Occidental, incluyendo Japón desde un cierto periodo en adelante. Y al final, ese punto negro que cae ahí es Europa, o la zona euro en este caso. Podríamos haber tomado toda la Unión Europea y el resultado hubiese sido parecido. Un poquito menos de crecimiento, pero parecido. Y esto nos muestra claramente de que lo que está pasando en Europa es algo que tiene que ver con estructuras propias de Europa. Tiene cierta cercanía con estos viejos centros industriales, crecen menos, pero hay una gran distancia entre ellos y el decrecimiento europeo. Esto dice claramente que las causas del problema europeo hay que buscarlas fundamentalmente en Europa. Puede compartir algunos elementos problemáticos con Japón, con Estados Unidos, los viejos centros de la economía mundial, pero evidentemente que aquí hay algo absolutamente peculiar, distintivo, que hay que estudiarlo por sí mismo. Mirando este mapa o este diagrama, yo me recuerdo de las teorías que estaban en boga cuando yo era un joven de 20 años o algo así, en esos años revolucionarios. En ese tiempo primaba en una concepción que dentro de las escuelas marxistas se llamaba Escuela de la Dependencia y dentro de los no marxistas la Escuela de la Cepal, del Desarrollista, que postulaban que en la economía mundial había un centro, que algunos llamaban metrópolis, otros llamaban... Habían distintos nombres, pero era un centro que explotaba a todo el resto de la economía mundial, le quitaba sus excedentes, los empobrecía, y teníamos una dinámica centro-periferia o metrópolis-satélite donde los centros serían cada vez más ricos y las periferias cada vez más pobres. Los desarrollados se desarrollarían cada vez más al precio de que los subdesarrollados se subdesarrollaran cada vez más. Este cuadro no tiene nada que ver con esa concepción, es todo lo contrario. Vemos que el lado de acá, el lado dinámico, son justamente las economías o los países que de acuerdo a esta concepción de los años 60 o 70, debieran haberse empobrecido constantemente y que hoy día debieran seguir estando sometidos a una explotación tremenda, por lo tanto tener seguramente crecimiento negativo. Sin embargo, en la economía mundial está pasando todo lo contrario. Los viejos centros se van quedando atrás, crecen más lento, eso tiene en parte explicaciones bastante naturales, y vemos que las viejas periferias, los países pobres, África subsahariana, en fin, todo aquello que algún día se llamó tercer mundo, están creciendo dinámicamente. Este yo creo que es el cambio más revolucionario que el mundo moderno ha experimentado. La difusión del crecimiento económico, de la libertad económica, de la globalización, que está incluyendo y dinamizando a las zonas más pobres del mundo. Y que contrasta, como ustedes ven, con los viejos centros económicos y especialmente con Europa. Ahora, cuando hablamos de Europa, hay muchas realidades europeas, y yo no quiero ser injusto generalizando de una manera que no corresponde. Los países que tienen puntos rojos, la zona mediterránea en gran parte, Francia también y algunos otros países, son aquellos países que, de acuerdo al pronóstico del Fondo Monetario para este año, tienen decrecimiento económico. O sea, están en cifras rojas, están retrocediendo económicamente. Y los que tienen estos puntos de color amarillo son economías que crecen muy, muy poco. Prácticamente están estancadas, crecen menos del 1%. Este es, digamos, el corazón de la problemática europea. En gran parte la zona euro, pero no solamente la zona euro, sino que todo lo que es la Europa occidental clásica, con algunas excepciones. Las excepciones más importantes están hacia el norte, los países escandinavos, y después tenemos una Europa del Este que es bastante dinámica, que hay que decididamente ponerla entre los países o las regiones dinámicas del mundo. Nosotros hoy día tenemos una Europa muy dinámica, en crecimiento, que es la Europa del Este, una Europa que sale relativamente bien parada, que es la Europa nórdico-escandinava, y aquí se produce una conjunción muy interesante en torno al Mar Báltico. Hay un polo báltico de crecimiento, Polonia, Alemania del Norte, Suecia, Dinamarca, Finlandia, los países bálticos, el norte de Rusia, o sea, la salida de San Petersburgo, etc., que es muy dinámica. Por lo tanto, a la Europa que yo me voy a referir, fundamentalmente esta Europa, que aquí aparece con puntos rojos, especialmente, pero también con puntos amarillos, que es la Europa que está viviendo una situación de estancamiento o retroceso económico. Veamos cuáles pueden ser las causas de esta, llamémosla así, decadencia europea. ¿Por qué se produce esta anomalía en un mundo muy dinámico, que hay una parte que está retrocediendo económicamente y que ya lleva varios años en una situación crítica? Yo no he hablado un poco de causas naturales. Hay ciertas explicaciones que dicen por qué economías que han llegado a un alto nivel de desarrollo deberían crecer más lentamente que economías nuevas que se están incorporando al desarrollo. Y algunas de estas causas naturales es lo que aquí yo llamo el agotamiento relativo de los grandes saltos de productividad. Como es, por ejemplo, pasar una gran parte de la población de un sector agrario con muy bajos niveles de productividad a un sector industrial o de servicios de alta productividad. En ese sentido, China está viviendo esa transición. Todavía cerca de la mitad de la población de China vive en el campo, por lo tanto tiene todavía unas ventajas ahí de dar un salto. Parte de este enorme crecimiento chino se debe a ese desplazamiento de la población hacia los sectores industriales más productivos. El hecho de ser un país atrasado tiene ciertas ventajas cuando un país atrasado es capaz de crear instituciones que puedan incorporar el progreso. Por la simple razón de que ese país va a poder rápidamente incorporar cien o doscientos años de desarrollo tecnológico que están ya producidos a nivel mundial. O sea, todo aquello que se ha producido desde la revolución industrial en adelante, científicamente, tecnológicamente, cuando un país parte de un nivel muy bajo, no tiene que reproducirlo, reinventarlo, pasarse doscientos años creando nuevas máquinas o nuevos conocimientos, sino que simplemente se encuentra con el estándar actual, lo que le permite dar saltos tecnológicos extraordinarios. Es otra parte importante de ese progreso que vemos en China o en muchos países asiáticos y también en países latinoamericanos o de África. También tenemos una segunda razón y es lo que aquí yo llamo la desaceleración y la desaceleración del crecimiento en sociedades postindustriales y tiene que ver con el hay un momento en la historia económica mundial que es el paso al industrialismo donde la productividad humana puede crecer en forma extraordinaria. Es decir, cuando introducimos máquinas la productividad de un obrero, de un trabajador, de un técnico se puede multiplicar y se multiplica en forma casi sin límites. Eso es lo que vemos hoy día cuando vamos a comprar estos aparatos tecnológicos producidos en China que es la gran fábrica del mundo hoy día. China ha alcanzado niveles de empleo industrial que ni siquiera Inglaterra alcanzó en su momento y vemos que son cada vez más baratos relativamente. Especialmente cuando lo comparamos con los servicios decimos, pero qué barato es comprarse estas cosas, parece que no cuesta nada. Esos productos de una capacidad de incrementar la productividad humana dado por las máquinas que es extraordinario. Sin embargo, cuando pasamos a la sociedad llamada post-industrial una sociedad dominada por los servicios, tenemos una parte que sí es posible aumentar la productividad en muchos servicios y toda la tecnología de los computadores, etc., nos ayuda a multiplicar la productividad, pero hay una gran cantidad de servicios que no tienen esa capacidad y que son los servicios interhumanos, directamente interhumanos, que implican una interrelación humana directa, o sea, ir a cortarse el pelo. Seguramente un peluquero actual corta más o menos tantas, no cabezas, pero pelos, como un peluquero de la de media, más o menos. Y si la pudiera incrementar, así un poco la va a incrementar, pero sabemos que ahí no pasa nada dramático. No es que de repente va a pasar a cortar mil pelos en una hora, como es la situación de las grandes industrias, donde se pasa de muy poco a muchísimo. O cuidar ancianos, o cuidar niños, educar, son todas tareas que sí, podemos aumentar la productividad, podemos, pero tiene claros límites. Por lo tanto, ahí hay un elemento natural de desaceleración, en la medida que el crecimiento económico pasa a depender en gran parte de la productividad de servicios que tienen límites bastante claros. y por eso le cuesta mucho. Cuando ustedes dicen, pero que caro es un servicio respecto de este producto que viene de China que no cuesta nada, es porque están comparando dos productividades completamente distintas. Ahora, fuera de esas causas, existe también una serie de causas del retraso económico que tienen una validez bastante general y que afecta a las viejas sociedades que han tenido éxito. Y esto es lo que yo he llamado acá la trampa del éxito. Tal como ya hablé de una ventaja del atraso, esto de poder incorporar un montón de tecnología rápidamente a grandes saltos de progreso, el éxito tiene ciertos riesgos o ciertas trampas. Esas trampas están manifestadas en la creación de estructuras económicas, sociales, organizaciones, hábitos mentales que son dependientes de una cierta forma de producir y de organizarse y que tienden a defenderla frente al cambio. Es decir, que tienden a retardar o a disminuir la flexibilidad de la sociedad para incorporar cambios, ya sea social, tecnológico, de todo tipo. Porque son formas de organizarse con sus respectivos organizaciones y poder político, etc. que tratan de poner cortatizas o ponen cortatizas naturales al hecho de que se remueve la base social y productiva de la sociedad. Les pongo un ejemplo para que esto sea más fácilmente entendible. Londres, que era el centro de la industrialización, de la primera ola de industrialización en cuanto a la gran metrópolis financiera, etc., y del Reino Unido. Fue, por supuesto, la primera ciudad que pudo plantearse tener un alumbrado no tradicional, moderno, de la ciudad de Londres. En ese momento la tecnología de punta era el gas. Y el alumbrado que se crea en la ciudad de Londres, modernísimo en ese momento, único porque era el puntero en el desarrollo, fue basado en el gas. Ahora, lo que no pensaban, porque no podía pensarlo, era que muy muy pronto iba a aparecer la electricidad como gran fuente de, estamos hablando del 1860, 1870, más o menos, como gran posibilidad de, en fin, no sólo de iluminar las ciudades, sino que de mover todo tipo de aparatos industriales. Las ciudades que crean una iluminación moderna después de la irrupción de la electricidad en las últimas décadas del 1800, lo van a hacer directamente basado en la electricidad, lógicamente. No van a pasar por el gas, no tiene sentido hacerlo. Ni van a crear todo un complejo de producción de carbón, de todo eso, ni van a tener grandes sindicatos de los obreros del gas y grandes intereses económicos de los productores de gas y un montón de políticos que dependen de que los financie los productores de carbón y de gas. No. los países que entran tardíamente van a enfrentarse al viejo pionero con una ventaja, no tienen que desmontar estructuras, no tienen que vencer ese tipo de resistencia. Otras tendrán que vencer lógicamente, pero no esas dentro de su desarrollo industrial. Sin embargo, en Inglaterra, en Londres específicamente, hay que desmontar una gran inversión y no solamente una gran inversión sino que toda una resistencia porque claro, los que trabajan en este sector y los que han invertido no van a tranquilamente dejar que de un día para el otro porque aparece una nueva tecnología, todo lo que ellos hacen, los conocimientos, todo eso, se pierda. Y viene una lucha de resistencia que va a hacer que el pionero de pronto pueda quedarse fácilmente atrás. Y esto es una historia que en el capitalismo moderno, en la economía abierta de mercado se repite constantemente. Los últimos son los primeros y los primeros pasan de vez en cuando a ser los últimos. Ha pasado en Estados Unidos, uno ve las zonas de Estados Unidos, qué sé yo, las que eran los grandes pioneros de la industrialización fines del siglo XIX, después se transforman en zonas bastante atrasadas de Estados Unidos, se desplaza el dinamismo industrial hacia el sur, especialmente hacia la costa del Pacífico, va circulando. Es decir, la dinámica del capitalismo moderno es todo lo contrario de lo que se imaginaba la teoría marxista de la dependencia, que todo tiende a concentrarse en los centros. La verdad es que los centros van a tener una debilidad fundamental y es que les va a costar seguir el progreso, porque tienden a transformarse en estructuras, mentalidades también conservadoras. Por lo tanto, esto es parte de lo que está pasando. Es parte que nos explica por qué los viejos centros también tienen dificultades, tienen que cambiar mucho más, combatir mucho más, transformar mucho más que sociedades que están llegando. Esto, por ejemplo, explica gran parte de esa dificultad comparativa que ha tenido Rusia para progresar comparado con China. lo que pasa es que Rusia había montado desde la época de Stalin en los años 30 un tremendo aparato industrial con una cantidad de problemas enormes. Por lo tanto, para Rusia seguir en su avance industrial y desarrollo tenía que desmontar unas fábricas colosalmente grandes y totalmente no productivas, contaminantes. China tenía algunas. todavía cuando yo visité Pekín hace un tiempo hay grandes fábricas muy mal ubicadas que son producto de la vieja época. Pero era muy poco en comparación a lo que había en Rusia. Por lo tanto, el capitalismo dinámico chino crece alrededor, fuera de todo esto. E iban quedando estos viejos colosos, estos grandes barcos rojos como le llaman por ahí, naufragados prácticamente fuera de la modernidad, pero son islas dentro de un mar de desarrollo. En Rusia eran el mar de desarrollo que había que desmontar y eso por supuesto que tiene costos mucho más. Por lo tanto, tenemos que pensar en el desarrollo de esa manera, tiene trampas, tiene ventajas para los que llegan tarde pero que se abren al progreso y hay una tendencia natural a que sea difícil seguir dinámicamente. Es importante para Chile, considerarlo siempre porque estamos progresando pero también estamos creando estructuras que van a empezar en un cierto momento a ser trabas del progreso. Hay un famoso escritor, un historiador económico que yo realmente les recomiendo, por ahí se pueden encontrar algún libro de él que se llama Mansur Ulson, se escribe Mancur pero es Mansur Ulson en la pronunciación que en los años 60, 70 publicó una serie de obras, la más conocida es una que creo que el título es el auge y la caída de las naciones y que justamente tiene que ver con esta creación de estructuras primero exitosas y que después son frenos de que el éxito continúe. y por eso es importante para toda sociedad mantener la flexibilidad no darle demasiado poder a los grupos de interés no hacer que los que los que han llegado a ser poderosos tengan capacidad de impedir la renovación social, económica de la sociedad porque esa tendencia va a existir por lo tanto hay que cuidarse de ese tipo pero decíamos o yo decía y lo veíamos en la en la comparación que hay un elemento tiene que haber elementos especiales para Europa porque si fueran solamente los dos puntos ya discutidos afectarían de manera más o menos igual a Estados Unidos o a Canadá o a Australia o en fin a Japón porque son todas economías ya desarrolladas pero no hay algo más que hace que Europa no solamente tenga dificultades en seguir el ritmo del desarrollo sino que simplemente pueda caer en crisis muy profundas y verse enfrentada a desafíos que son realmente difíciles y yo creo que el único hecho diferencial que es posible encontrar es aquello aquel que tiene que ver con o que es el estado del bienestar el gran estado con todo lo que ello implica porque no podemos pensar de que Europa tenga tecnologías distintas a las que hay en Estados Unidos o en Canadá o en Japón no tecnológicamente tenemos unos niveles bastante comunes hoy día no hay digamos mundo separado en ese sentido circula bastante fácilmente el acceso a los mercados mundiales pueden haber algunas pequeñas diferencias pero si uno trata de pensar donde puede estar ese hecho diferenciador uno indudablemente que aterriza en este elemento que han desarrollado eso que se llaman los grandes estados del bienestar y les doy un ejemplo estadístico de este asunto una ilustración entre muchas que se podrían elegir es el nivel del gasto público del año 2012 también basado en el Fondo Monetario Internacional la estadística de abril de este año y aquí vemos una serie de países bastante dinámicos países asiáticos o los cuatro países que forman la alianza del pacífico que son de las economías más dinámicas hoy día en América Latina y todas tienen un gasto muy restringido lo que significa diciéndolo simplemente estados bastante limitados no vamos a decir que son pequeños pero limitados por lo menos comparativamente limitados si comparáramos el tamaño de estos estados con el estado inglés del 1870 o con el sueco de 1950 incluso diríamos que son grandes estados pero bueno las cosas van cambiando y hoy día estos son estados muy limitados en torno a un 20 entre un 20 y un 30% incluso algunos bajo el 20 en la otra parte de la escala tenemos los estados europeos bordeando el 50% es decir donde una mitad del ingreso nacional pasa por el estado pasa por la política pasa por este gran estado llamado del bienestar que y lo vemos caracteriza estas economías vemos que hay un par de economías desarrolladas japón y estados unidos donde el gasto público ha ido creciendo mucho y que están entrando en niveles ya pasando el 40% esto es algo de los últimos 10 años aproximadamente hasta hace unos 10 años atrás estados unidos japones estaban yo diría por debajo del 35% han tenido el estado ha estado creciendo en esta época llamada neoliberal por algunos de capitalismo salvaje vemos que en estados unidos el estado está creciendo en forma bastante preocupante diría yo con administraciones conservadoras perdón republicanas o demócratas hay un crecimiento muy notable en Japón también y vemos que en este mundo neoliberal la mitad del producto en todo este tipo de economía o cerca de la mitad 40-50% en algunas casi 60% como Dinamarca del producto interno pasa por el estado si esto es un mundo neoliberal entonces no hay palabras para describir otros mundos que han habido en esta tierra pero esto está a lo más lejos de ser algo que se asemeje al estado ese de las fantasías de alguno que solamente se preocupa por unas cuantas cosas como la defensa y la policía estos son grandes estados sea donde sea ahora entre estos grandes estados enormes y estados limitados y aquí tenemos dos países latinoamericanos Brasil y Argentina que tienen estados de nivel de europeo prácticamente 40 o Argentina 44% con la inseguridad de toda estadística argentina perfectamente puede ser un 50% o perfectamente algo que nadie sabe lo que es porque perfectamente puede ser así también tal vez tiene que ver con la incapacidad de seguir el dinamismo que Brasil y Argentina están mostrando no quiero sacar esa conclusión aceleradamente pero definitivamente en el caso argentino donde tenemos uno de los casos más corruptos de estado el uso premoderno del estado porque es un estado caudillesco que no tiene nada que ver con estados modernos en realidad donde prácticamente la 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 propiedad pública es la propiedad del caudillo que sea apropiado de lo público que la mitad de la riqueza nacional un 44% pase por el estado es absolutamente una locura es darle poder al caudillo para comprarlo todo devastarlo todo hacer cualquier cosa que es lo que está pasando en Argentina el estado clientelista argentino el populismo argentino nunca ha tenido más recursos que hoy día ni siquiera Perón en sus tiempos gloriosos de los años 40 los que hundieron a Argentina en gran parte llegó a estos niveles hoy día pasa la mitad de la riqueza argentina lo que no es poco decir por las manos de una pandilla de caudillos y su en realidad es difícil describirlo en términos que no sean insultantes pero es que es una realidad política muy triste y bueno y los problemas que tiene Argentina y que tendrá Argentina tiene definitivamente que ver con esto ya no son estados del bienestar sino que son estados simplemente de mafiosos lo que es por supuesto mucho peor que estados del bienestar que por lo menos son en general estados bastante decentes si bien son estados que gastan mucho que son problemáticos pero son bastante decentes en fin esto nos muestra claramente que tenemos niveles muy distintos en cuanto a la extensión del estado y que Europa efectivamente a este nivel simplemente del gasto tiene un desarrollo que es bastante excepcional ahora bien permítame hablar un poquito del estado del bienestar en sí mismo el estado del bienestar se basa en una idea atractiva y peligrosa basta leer el enunciado estado del bienestar el bienestar de las personas de la sociedad depende del estado tiene que ver con el estado está de alguna manera reside en el estado y esta es una idea esta es la idea central del estado del bienestar que el estado asume ese rol fundamental de asegurarle a las personas su bienestar material y también inmaterial de resguardarlos ante el fracaso de asegurarles una serie de derechos como se los ha venido a llamar yo digo que es una idea peligrosa porque nos saca de aquello que es la única base realmente sustentable del bienestar que son las personas el esfuerzo de cada uno lo que hagamos de nuestras vidas lo que invirtamos en estudiar en producir en ser mejores en ir a trabajar todo ese esfuerzo que es nuestro esa por supuesto que es la idea y la base clásica del desarrollo del progreso de lo que los seres humanos son es decir responsable de sus acciones y con una relación directa entre lo que tienen lo que alcanzan y lo que hacen es decir una responsabilidad por la vida cuando se crea la idea de que hay algo otro un poder distinto de nosotros que nos asegura todo eso no los mínimos que pueden ser perfectamente aceptables sino que realmente nuestro bienestar nuestro progreso nuestra seguridad estamos haciendo una operación mental que yo creo que es en el largo plazo fatal porque estamos poniendo el foco del desarrollo en un ente que no puede crear riqueza por sí mismo porque la riqueza se crea por nosotros aunque sea propiedad del Estado o la fábrica no importa pero en la fábrica tendremos que trabajar nosotros finalmente y si ese día nosotros llegamos sin motivación sin ganas etcétera pasa lo que pasa en las economías socialistas que no tienen productividad no tienen dinamismo y al final se hunden como la vieja Unión Soviética pierden la carrera del desarrollo porque no tienen ese elemento dinámico que somos nosotros esa responsabilidad cuando uno dice pero que importa que trabaje o no trabaje cuando me pagan va a ver lo mismo cuando finalmente no decido ni que escuela ni nada porque para qué me sirve todo esto si me lo dan hecho lógicamente que estamos debilitando la base del desarrollo económico mismo y esto yo creo que es la esencia de los problemas del Estado del Bienestar que termina creando generaciones que se cree en el cuento de que el Estado como si tuviera una especie de varita mágica para crear riqueza les puede asegurar todo aquello que solamente depende de nosotros y cuando nosotros dejamos de producir o se acaba también para el Estado si el Estado no tiene esos recursos fantásticos no manda a los diputados y senadores a trabajar en las minas ni en las fábricas no, no depende de que hayan unos tipos como ustedes como yo como todos nosotros que lo hagamos el Estado no crea bienestar máximo puede repartirlo pero no puede asegurarlo ni dar garantías no puede haber un Estado del bienestar si no hay una sociedad que cree bienestar pero cuando los jóvenes van a la escuela o nacen con la idea de que tienen un montón de derechos independientemente de lo que hagan porque alguien les va a tener que asegurar esos derechos y ese alguien se llama Estado o en América Latina un caudillo en el cual somos más mágicos todavía creemos que un caudillo nos va a dar todo eso o sea estamos personalizando estas fuerzas exteriores pero cuando se cree eso se llega a la situación que hoy día se vive en España y en muchas partes de Europa hay un montón de jóvenes indignados en las plazas en las calles porque no les dan sus derechos y yo entiendo que estén indignados después de abrir una escuela que les enseñó que no importaba mucho esforzarse no esforzarse incluso que fue eliminando toda forma de saber si se esforzaba o no se esforzaba la persona las notas los exámenes no si eso creaba estrés eso es por pobres niños y esto es un juego la vida es un juego y de repente los pobres niños que creyeron en el cuento que la vida es un juego porque había alguien que les podía asegurar siempre ese progreso se encuentran que no que se acabó la plata y que el Estado no tiene una plata mágica propia y una capacidad de inventarla algunos todavía lo creen y le exigen al Estado denos los derechos devuélvanos los derechos y algunos más despistados creen que alguien ha venido a robarle los derechos los alemanes hoy día en Europa Europa vive hoy día una situación muy muy especial donde se está creando una gran pugna dentro de Europa y los alemanes son los malos actuales que nos robaron los derechos son los que le vinieron a robar la varita mágica al Estado español para dar derechos y se produce una situación de una incapacidad de enfrentar las crisis porque yo cuando todavía sé que el progreso o no progreso depende de mí y tengo un problema una crisis pasa algo conmigo con mi familia con mi economía yo sé que tengo yo que ponerme doble pero cuando yo he creído que depende de otro y que no tiene nada que ver conmigo en realidad porque yo tengo derechos universales sagrados que me los tienen que dar siempre esa relación ya no va conmigo no me pregunto ¿qué hago yo ahora? ¿cómo me remango las mangas? sino que me voy a una plaza y digo denme mis derechos ¿qué me los robó? la señora Merkel el capitalismo mundial los neoliberales y empiezo a inventar una serie de chivos expiatorios que son muy buenos para quizás pasar un tiempo pero son muy malos para explicar las cosas este Estado tiende por supuesto a tener un tamaño excesivo esto por una dialéctica muy simple especialmente en los buenos tiempos este es un Estado que siempre ofrece nuevas reformas y una población que siempre pide más ¿quién va a dejar de pedir más? derechos mejores escuelas ojalá ojalá sol todos los días y felicidad asegurada ¿por qué no? y este por lo tanto es un tipo de Estado que tiende a crear una complicidad entre políticos que quieren ser reelegidos dando estos regalos maravillosos que el Estado asegura y votantes muy satisfechos de recibir más y más derechos y eso genera una dinámica de expansión de estos Estados que lleva a que de pronto gasten la mitad del producto de un país pero más preocupante que el tamaño del Estado en el cual muchas discusiones cuánto gasta y si gastar tanto es muy malo o menos malo yo creo que lo más preocupante del Estado del bienestar es la estructura que se ha dado y es una estructura típica de las economías planificadas cerradas de monopolio sin competencia por lo tanto sin dinamismo la escuela pública o los hospitales o toda esta gran cantidad de servicios han sido creados con un mínimo de libertad de elección y bajo la forma de monopolios directamente ejercidos por funcionarios públicos o aparatos públicos por lo tanto sin ninguna fuerza que cree una presión sobre los productores los que usan esta gran cantidad de recursos públicos de ser mejores de ganarse todos los días a sus ciudadanos sus clientes porque sus clientes o ciudadanos son cautivos tienen esa escuela y no tienen otra tienen ese hospital y no tienen otro y habitualmente como los impuestos son muy altos no tienen tampoco capacidad para ir a demandar una oferta privada de salud o de educación y esto hace que cuando un Estado gasta la mitad del ingreso nacional y lo hace dentro de formas típicas de economías planificadas monopolistas sin competencia sin presión por ser mejores por ser dinámicos por producir bien por satisfacer por ahorrar lo hagan mal no es tan problemático cuando gastas una parte pequeña un 10% un 15% lo que sea pero cuando estás gastando la mitad del ingreso es muy importante como lo haces o sea lo que ha pasado en estas economías es que son economías básicamente de mercado todavía pero que han ido desarrollando un verdadero tumor canceroso de economías planificadas y estas economías planificadas han llegado a abarcar una cantidad fundamental de lo que es la economía de la organización social de esta sociedad y eso indudablemente que tiene que tener consecuencias respecto del desarrollo una de las diferencias que hay entre los estados del norte europeos que tienen mayor dinamismo como veíamos inicialmente y los del sur o francia incluso algunos del centro europeo es que los del norte vivieron ante las crisis y tuvieron que reformar gran parte de estos mecanismos que creaban o que no creaban dinamismo en sus estados de bienestar voy a hablar un poquito de eso después pero hay en Europa distintos tipos de estados de bienestar unos más sostenibles con mucho gasto y otros que juntan al mucho gasto una pésima estructuración del estado porque está totalmente dado por formas de monopolio y además con funcionarios públicos una de las lacras más espantosas que puedan existir gente que tiene derecho a un empleo es decir gente que ha monopolizado el uso de los recursos públicos y con los cuales no se puede competir no importa que sean buenos, malos que se duerman bueno si son muy muy malos y además criminales y hacen una serie de cosas puede que lleguen a sancionarlo y a veces puede que llegue al extremo de despedirlo pero es que imagínense lo que serían fábricas o panaderías donde los que producen el pan fueran empleados de ese tipo que tuvieran inamovilidad derecho al empleo de por vida y si no se roban una tonelada de harina no les pasa nada ¿qué pan tendríamos? imagínense y además si los que van a comprar el pan tienen que ir a comprarlo a esa panadería porque es la panadería que les tocó la escuela que les tocó el hospital que les tocó etcétera tenemos es muy fácil imaginarse el pan que terminaríamos comiendo y el costo social no el costo directo porque finalmente puedo subsidiarlo hasta puedo regalar ese pan pero lo importante es cuánto pan una estructura de este tipo puede producir por lo tanto aquí hay varios problemas que han sido muy importantes algunas consecuencias de esto bueno una de las consecuencias más importantes es que las regulaciones de los grupos de presión han tendido a ser extraordinariamente fuertes en sociedades con importantes estados del bienestar los estados del bienestar se organizan políticamente como verdaderos estados corporativos que le dan un tremendo poder a los sindicatos las organizaciones empresariales a todos aquellos que ya son o que constituyen estructuras poderosas en la sociedad y crean normas para defenderse contra los inmigrantes para que no les compitan con las fuerzas de trabajo contra los agricultores africanos para que no les compitan con la agricultura contra Pedro, Juan y Diego porque tienen un tremendo poder que es parte de estos grandes estados estados que tienen un nivel de regulación además extraordinariamente desarrollado y en toda sociedad las regulaciones tienden a ser expresiones de los grupos de poder no es nada raro es el poder el que regula por lo tanto el que tiene más poder logra regulaciones que son adecuadas por lo tanto esa tendencia a crear estructuras conservadoras de la cual ya hablé antes tiende a fortalecerse muchísimo cuando tenemos importantes estados que regulan muchísimo en la vida que tienen mercados de trabajo y de todo tipo muy regulados porque esas regulaciones van a ser expresión creciente del proteccionismo de los grupos que ya tienen un alto poder proteccionismo en todo sentido el proteccionismo peor hoy día tal vez no sea ni siquiera el que tiene que ver con la posibilidad de importar productos si alguno de ustedes hace el experimento de ir a trabajar a algún país europeo y puede llegar a ese país y vivir legalmente y va con un título chileno va a ver los problemas que va a tener para homologar y poder competir con las enfermeras españolas o los médicos etcétera en general esa competencia se hace prácticamente imposible ¿por qué? porque hay tremendos aparatos de poder que se llaman el colegio médico el colegio de enfermeras que han hecho prácticamente imposible que alguien venga a competir con ellos las universidades españolas son pero estructuras absolutamente endogámicas porque todo está hecho para que nadie de afuera ni siquiera un premio Nobel pueda venir a competir con uno de los señores que están establecidos ahí y que le da a sus clientelas o sea a sus grupos tribales la preferencia por supuesto que el hecho de que España no tenga ninguna universidad entre las 150 mejores del mundo es que tiene que ver con eso ¿cómo van a tener buenas universidades si no hay competencia? son funcionarios inamovibles que bloquean toda movilidad toda competencia bueno uno tiene las universidades también que se merece y España se merece unas universidades pésimas como son las universidades españolas lógicamente porque ha creado un sistema de proteccionismo que hace que no haya ningún dinamismo son propietarios de las cátedras universitarias y son los profesores que son y no puede ser distinto o sea todos tenemos que pensarlo el proteccionismo tiene muchas facetas puede ser un sindicato puede ser una corporación puede ser un grupo de empresarios por supuesto que sí que trate de bloquear un competidor pero si siempre lo van a tratar de hacer por lo tanto estados que fomentan ese tipo de desarrollo van a tener grandes problemas reformar la universidad española es que nadie ni siquiera se lo plantea fuera que los tendríamos en huelga eternamente lógico defendiendo su trabajo no defendiendo su monopolio sobre los trabajos públicos que es muy distinto su privilegio a no tener competencia que también es muy distinto ahí hay sociedades distintas en Europa no todos tienen este tipo de lacras Suecia no tiene este tipo de funcionarios públicos y por eso que ha podido reformar su estado del bienestar y hacerlo mucho más dinámico fue un estado Suecia donde realmente gobernó por mucho tiempo un verdadero partido obrero la socialdemocracia sueca y no un partido de las clases medias como son la mayoría de los partidos socialistas un verdadero partido obrero jamás le da el privilegio de la inamovilidad a los funcionarios públicos imagínense los obreros que no pueden tener inamovilidad porque dependen de que se venda el producto y que compitan que sean eficientes dándole privilegio de inamovilidad al sector funcionario eso solamente puede ocurrir donde no hay verdaderos movimientos obreros aunque se llamen como se llamen socialistas o lo que sea pero Suecia afortunadamente no fue así ha sido muy importante para los cambios la sociedad de los derechos que tiene que estar seguro esta idea que existe que se desarrolla donde se ve la riqueza el progreso como yo digo el progreso es como andar en bicicleta el que deja de pedalear se cae no es algo que se adquiere ya somos ricos ya somos desarrollados lamentablemente hay una tendencia acá a dar esta idea tenemos derechos ya fue al parlamento el presidente firmó la ley ya tenemos derecho a sol todos los días denos el sol todos los días que cuento es este si todo esto cuesta todo esto es plata todo esto es productividad todo esto es esfuerzo y si no existe eso no hay derechos de este tipo hay otros que pueden haber digamos el derecho a expresarnos etc. no tiene esos costos pero estos derechos que tienen un tremendo costo indudablemente que dependen de que el esfuerzo sea mantenido para poder pagar por esos derechos sin embargo se crea esta idea bastante distinta en España muy natural si España hizo ya en el siglo XVI cuando conquistó América y Medio Mundo y encontró el Potosí y otras fantásticas recursos minerales bueno era súper rico y después vinieron tres siglos de decadencia porque una cosa es ser rico y otra cosa es ser capaz de mantener la riqueza y ahí yo a veces me pregunto en Chile hay una idea muy simplista de lo que es el desarrollo 22 mil dólares per cápita eso no tiene nada que ver con el desarrollo el desarrollo es la capacidad de sostener y aumentar los 22 mil dólares para lo cual necesitas otras cosas muy distintas a veces uno confiende la meta en términos de una cierta riqueza con el desarrollo mismo España está viviendo hoy día lo mismo se creyeron súper ricos de pronto y los españoles lo cuentan si el año que se hace 5 años éramos todos ricos y todos nos comprábamos dos coches dicen coches los españoles están todavía en la edad media andan en coche y no en auto y así y todos tenían dos pisos estaban y de pronto se acabó todo eso y bueno el efecto mental de eso es bastante complicado ahora por supuesto que el estado del bienestar requiere unos impuestos muy altos y los impuestos muy altos tienden a desincentivar la creatividad el trabajo o sea las fuentes de la riqueza tienes que sacar de alguna parte si esto no es magia hay una cierta retórica de izquierda que le sacamos a los ricos o el cobro cosas así un poco metafísicas por lo tanto fáciles en el populismo o el discurso de decir ya le sacamos a los ricos y como los ricos son dos que tienen mucha plata todos los demás nos libramos no han entendido nada de lo que es el estado del bienestar desarrollado el estado del bienestar desarrollado depende de que todos tributen y mucho especialmente los que son más pobres y nunca se ha tributado tanto de parte de los que son más pobres del simple limpiador del que trabaja en la bucasa más dura que en países como Suecia o Dinamarca u otros países porque nadie sostiene un gasto público de 50 o 60% si no hace tributar a todos mucho y como los que trabajan con trabajos más simples son las bases tributarias más seguras porque tienen la menor movilidad posible hoy día son las que tienden a pagar mucho sin embargo el capital o los capitalistas más ricos como son o tienen la capacidad de moverse hoy día bastante tienden a tributar mucho menos de hecho en Suecia hay una excepción tributaria para los más más ricos aquellos que tienen fortunas familiares porque saben esta excepción la creó la socialdemocracia yo tuve la fortuna de estar en el parlamento cuando la aprobamos pero muy tal como la abolición del derecho de herencia todas esas cosas que hacían que esos grandes capitalistas se fueran de Suecia claro y como un país chiquito basta que se le vayan siendo eso para que el país tenga un impacto económico terrible y se pueden ir el que no se puede ir es el limpiador que habla inglés más o menos los suecos hablan bastante bien inglés o el que no tiene unos conocimientos un trabajo que le permita esa movilidad ahí están las grandes bases tributarias digamos que los estados del bienestar por lo tanto la gente debiera pensar si quiero un estado del bienestar grande y quiero checar del 30 al 40% de mis ingresos de mi poder de mi libertad al estado y si uno está dispuesto como los suecos por ejemplo han estado dispuestos no es que le hayan contado un cuento votaron por eso y lo eligieron después se arrepintieron un poco pero bueno estuvo que venir una tremenda crisis encima para ellos pero esa es la cosa que la gente cree que todo esto le va a costar a otro ya la filosofía de que otro paga es bastante y eso es parte de la demagogia de la izquierda lógicamente un poco de honestidad les vendría bien y con tal mira en Dinamarca si tienen cierto la escuela esto esto pero mira de tu ingreso tú que eres limpiador va a quedar tanto en manos del estado y vas a caer bajo la línea de pobreza y el estado te va a tener que dar un subsidio después para hacerte no pobre o sea primero te hace pobre porque te saca mucho impuesto y después te devuelve para que quedes ahí no tan pobre y entre tanto el poder político se apropia de parte de tu libertad porque lo que te lo da te lo da definido empaquetado regulado etcétera por los otros y ese es todo el asunto en realidad si el 50% significa que la mitad del poder en la sociedad pasa por manos de los políticos ya ya no hablamos ni de escuelas ni de hospitales ni de otra cosa hablamos de quien tiene el poder porque todo esto es cuestión de poder en el fondo ahora hay una serie de otras cosas se desarrolla una ideología igualitaria que ha sido muy fuerte en Europa y una ideología anti emprendimiento es decir anti enriquecimiento sociedades donde la gente se puede hacer muy rica esto ha sido dentro de lo que ha sido el desarrollo ideológico del estado del bienestar algo muy combatido todos tienen que estar dentro de un nivel más o menos de igualdad como se dice ahora eso tiene un precio evidentemente cuando yo le digo al que puede ser más emprendedor aquí tuvimos un pequeño percance técnico parece en todo caso si uno le dice que su esfuerzo su riesgo va a ser compartido con todos los demás porque necesitamos que pague mucho impuesto y los impuestos han llegado a ser muy altos llegan a ser ustedes saben en Francia hay un famoso actor que se llama Duparri que se fue a Rusia se fue a Rusia cuando el gobierno socialista francés en un ataque de absoluta locura dijo que los ricos iban a pagar el 75% entonces Duparri dijo yo he pagado 14 mil millones de euros al estado francés más que todos los ministros socialistas juntos en toda su vida mucho más he sido super solidario he creado tantos empleos todo esto pero me parece mucho me voy y se fue y uno dice bastante razonable después lo acusaron de traición y cosas así porque claro no estaba dispuesto a darle el 75% de su vida al estado francés después de dar esos 14 mil millones uno tiene que entender que esto tiene consecuencias y una de las consecuencias que ustedes pueden ver aquí yo no sé si podemos recuperar la imagen yo sí si fuera posible esto es aquí en la en ya en la copia que tiene ustedes dice impuestos igualitarismo y emprendimiento california 26 zona euro 1 este está tomado de un artículo muy interesante que apareció en The Economist hace menos de un año donde decían que del año 75 en adelante si uno mira las empresas creadas de 75 en adelante que han llegado a ser parte de las 500 más grandes del mundo uno encuentra 26 empresas en california una sola en toda la zona euro que tiene 330 millones de habitantes o sea como el conjunto de Estados Unidos pero por supuesto que muchas muchas más veces que california y uno se pregunta 26 a 1 esta goleada de que depende bueno depende de todas estas cosas que culturalmente no se no se celebra al triunfador al multimillonario que ha sido capaz de crear cosas nuevas y después se le pide que sea solidario y que done un montón de dinero y que hay una cultura también de eso que es muy importante pero si la cultura es hacerla prácticamente un delincuente porque ha sido exitoso este mismo artículo de The Economist dice en Europa los empresarios exitosos se cuidan bastante de no mostrar su fortuna porque prácticamente eso implica ser condenado por ser exitoso si uno sube los impuestos al 75% en Suecia han llegado al 80% también y hasta más del 100% se llegó en un momento dado fue una de las paradojas que uno trabajaba un poquito más y pagaba ya más impuestos por toda su ah que buena gracia esto no depende de que en Europa hayan menos mentes creativas la verdad que si uno mira las tasas de innovación en términos de patentes internacionales los suecos los alemanes tienen tasas muy altas más altas habitualmente que las de Estados Unidos los españoles los italianos los franceses tienen muy poco están realmente muy muy mal en todo eso pero los alemanes no los suecos tampoco pero que pasa que un gran innovador no va a poner su industria o su nueva empresa en Alemania sino que la va a tratar de ponerla en California en Estados Unidos o en la India o en China o donde sea es decir las sociedades europeas se han dado el lujo no solamente de echar literalmente a un Dupardier sino que de ir echando sucesivamente a sus elementos más dinámicos a ese liderato económico que es fundamental o tecnológico hay un medio millón aproximadamente de talentos europeos es decir científicos de primer nivel empresarios creativos que viven en Estados Unidos eso le cuesta a Europa gran parte de sus problemas actuales de su incapacidad de desarrollarse pero eso es consecuencia de todo desde las regulaciones proteccionistas que te condenan al que quiere iniciar algo nuevo hasta el tipo de impuesto que ya lo condena físicamente a pagar gran parte de su éxito ahora lo que ha pasado en Europa tiene que ver con estos elementos que yo he descrito pero también tiene una especie de 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 factor que exacerba todos los problemas que ya hemos estudiado y ahí entra la idea del fraude y también un poco el euro que no deja de ser parte importante del problema hoy día y lo que yo llamo el populismo del estado del bienestar y tiene que ver con esa dinámica de la cual yo hablé entre ciudadanos que piden más derechos y políticos que contentos le dan los derechos cuando pueden y a veces cuando no pueden también se pueden endeudarse lo hacen igual y es que el estado del bienestar por esta dinámica tiende a construir sistemas de beneficios derechos derechos en buenos tiempos que están basados totalmente en que los buenos tiempos se hagan permanentes es decir cuando cuando yo tengo una coyuntura alta y hay muy poco desempleo y todo va bien y los impuestos entran a montones en la sociedad es muy fácil ofrecer unas jubilaciones a los como en Francia a los 60 años 62 etcétera y dicen no, no, mira tenemos solamente 4% de desempleo etcétera etcétera podemos pagar todo esto pero son los buenos tiempos el problema de eso es que un sistema que ofrece proteger al ciudadano debe estar pensado para los malos tiempos y no para los buenos tiempos si los buenos tiempos son muy fáciles ciudadanos se las arregla solo por la mayor cantidad de los casos porque hay trabajo porque hay muchas posibilidades si todo este estado se creó con el discurso que los iba a proteger cuando les fuera mal pero como el sistema de derecho está pensado con una base económica que solamente se da en los mejores tiempos cuando vienen los malos tiempos quiebran los estados de bienestar eso es lo que pasó en Suecia hace 20 años lo que ha pasado en Italia en España lo que está pasando en Francia porque no pueden cumplir porque han sido populistas no son populistas como Chávez son peores que Chávez porque ni se notan pero prometen cosas absolutamente irresponsables el caso más típico y el primero que entró en crisis fue Suecia Suecia llevó al estado a sus niveles más increíbles el gasto público pasó el 70% en un momento dado ya estamos hablando de niveles estrafalarios bueno en Suecia con una coyuntura excepcional más que coyuntura ya Suecia tuvo 50 años de pleno empleo permanente y hablo de pleno empleo al nivel del 2% de desempleo o sea un sobre pleno empleo donde claro esto es del año 41 en plena guerra mundial hasta el año 90 49 años excepcionales con industrias intactas no fue dañada por la guerra con buenas tecnologías en fin tenía todas las condiciones y lógicamente que en ese periodo extraordinario Suecia va creando un sistema de derechos de expansión pública todos felices felices hasta que un día el 2% de desempleo se transformó en 3 años en el 12% vinieron los malos tiempos incluso en Suecia eso ocurre en el año 91 al 93 por distintas cosas la coyuntura internacional acostumbra ser importante viene más competencia vienen economías nuevas como Corea con productos de tipo industrial que compiten con los suecos y de pronto empieza a crecer el desempleo y llegan los suecos contentos confiados a pedirle al estado del bienestar ahora nos paga señores ¿no es cierto? porque 50 años llevamos creando derechos y todo esto muy bien y ya estamos convencidos amamos nuestro estado del bienestar realmente los suecos amaron su estado del bienestar y todavía lo aman bastante páguenos no había plata el déficit público en Suecia llega al 11% del producto impenso en el año 93 la corona se defonda completamente el gasto público se dispara los ingresos caen porque los tributos caen cuando trabaja menos gente ay perdón disculpen lógicamente se había prometido demasiado el año 92 incluso la corona la tasa de interés en Suecia llegó a elevarse al 500% cosas increíbles ¿por qué? porque había que defender la moneda suegra que se llama la corona y era imposible había una especulación brutal porque todo el mundo se daba cuenta que estaba quebrado el famoso estado del bienestar sueco duró algunas horas solamente el 500% como tasa de interés no es sostenible más que unas horas los suecos este fue un shock psicológico que fue muy importante porque abrió las reformas de este estado de bienestar moderarse gastar menos y gastar bien no tener monopolios públicos integrar la iniciativa privada en el sector público por último si vamos a gastar mucho gastemos bien porque imagínense pasar de un estado de bienestar en el cual la población confiaba absolutamente a un 500% de tasa de interés un 11% de déficit público es realmente traumático alguien dijo con mucho acierto Suecia se ha convertido en una república bananera y agregó pero sin bananas porque claro en el clima frío del norte ni siquiera bananas había que enfrentar esto ocurrió hace 20 años atrás y inició un proceso de reforma extraordinario que ha hecho que vivía Suecia enfrente la crisis europea en muchas mejores condiciones que los países del sur que llegaron después llegaron al final y se creyeron la fiesta del estado del bienestar y el gasto y además ahí entran otros elementos como el euro el capital alemán que no encuentran lugares de inversión en Alemania y se desborda el estado del bienestar en estos países nuevos y son los que están viviendo hoy día con más intensidad la crisis Europa del norte en general ha pasado por momentos de crisis ya anteriormente los alemanes a comienzos de los años 2000 y ahorraron y aumentaban la productividad se bajaron los salarios incluso o los mantuvieron totalmente abranados mientras en el sur con productividad decreciente los salarios aumentaban tremendamente son los lujos que uno puede darse en esos momentos de ilusión y lógicamente hace que la crisis sea mucho más fuerte en los estados del sur sobre el euro voy a decir muy poco porque es un tema muy largo y creo que es mejor dejar un poco de tiempo para las preguntas he escrito acá las desventuras del constructivismo constructivismo un término muy usado por algunos economistas liberales o filósofos políticos liberales también la idea que tienen los políticos a veces de que pueden inventar la realidad manejar la realidad que pueden construir pirámides en buenas cuentas porque tienen el poder es una especie de delirio del poder la creación del euro fue en gran parte un delirio del poder tiene sus explicaciones también políticas la unidad alemana etcétera pero fue el intento de construir una gran tirámide que tuvieron políticos como Kohl o Mitterrand y otros que dieron un paso más allá de lo que económicamente y políticamente y culturalmente Europa podía tolerar en el sentido político porque una unión ya tan desarrollada como el euro presupone sin una base no hay un pueblo europeo no existe y tienen un montón de superestructuras económicas políticas un parlamento que es capaz de regular hasta el porte de los plátanos poco menos son cosas increíbles que ha regulado el parlamento europeo cuando no hay un pueblo europeo o sea que los finlandeses se sienten que son del mismo pueblo que los portugueses que no tienen nada que ver no existe eso por lo tanto cuando viene el momento de pagar por unos y otros porque hay malos tiempos es que no sienten nada eso que sentimos bueno mira les va mal en Chukicamata paguemos nosotros porque somos chilenos esa cosa que existe que es importante porque la tributación se basa en un sentimiento de que hay una comunidad eso no existe para nada en Europa lógicamente que llevar la unión europea más allá de lo que era muy importante y muy bueno las movilidades las cuatro libertades básicas todo aquello que aseguraba la creación de un área de libertad muy importante para llegar a construir una gran estructura que el euro es su culminación así lo han visto fue realmente un pues yo hablo de Ibris Ate que es el concepto griego de locura y la Nemesis que es lo que estamos viviendo ahora como toda esta pirámide tiende a destruirse además económicamente o sea cuando creamos una moneda única con economías muy disímiles y sin mucha solidaridad interna porque no hay voluntad de transferir ingresos creamos aquello Milton Friedman lo dijo muy bien cuando se estaba discutiendo el euro lo que se va a crear acá es una situación donde la devaluación que es el mecanismo normal de ajustar los precios de un país respecto a los precios internacionales y recobrar un poco de competitividad queda excluido por lo tanto lo que el país que tiene problemas va a tener que hacer es bajar todos sus precios en vez de bajar un precio es el precio de la moneda y bajar todos los precios los salarios todos cuesta enormemente mucho porque cada grupo hace resistencia es lo que estamos viendo en España en Italia en Grecia todos pelean porque su precio no baja y terminamos en sociedades profundamente divididas como las que son por lo tanto la conclusión es que hoy día estamos viviendo en Europa el precio del gran estado del constructivismo esto de de forzar la realidad más allá de lo que es posible y del populismo que genera toda esta sociedad de los derechos y vemos algunas expresiones que son muy lamentables el político italiano este Pepe Grillo que exactamente de eso se trata hoy día de un político que le dice váyanse todos a casa y ustedes no sirven para nada y yo no sé qué voy a hacer pero no importa porque no importa nada etc o los griegos que pintan a la señora Merkel de esta manera esto es normal en Grecia que la señora Merkel aparezca como un nuevo Hitler etc y una gran conmoción social es decir la Unión Europea transformándose en la Unión Europea a partir de este tipo de de excesos y problemas que se fueron creando con el tiempo muchas gracias y ojalá ahora podamos compartir un poco 10, 15 minutos algunas preguntas muchas gracias ¿hay alguna pregunta? ¿cómo están? ¿cómo están? ¿cómo están? yo tengo una consulta mira hoy día acá en Chile estamos en el año electoral y tenemos una gama tremenda de candidatos creo que son como 8, 9, 10 pero ninguno de ellos o mejor dicho todos ellos en algunos de sus puntos de sus programas políticos basan el tema de ampliar derechos de la ciudadanía en Chile ya sea desde crear CERNAC financiero para preocuparse de un Chile más justo hasta los que pretenden resguardar los derechos de los animales la constitución como Marcel Claude todos en algún punto están ampliando buscando ampliar los derechos llegar a ese horizonte quizás y buscando también llegar a Europa ¿qué consejo le darías tú a esos políticos chilenos hoy día y hacia dónde debiera ser? entendemos que debiera ser hacia la libertad pero ¿cómo ves tú el panorama chileno actual? o sea a esos políticos yo les recomendaría que leyeran los diarios europeos de vez en cuando por lo menos y que entendieran que lo que pasa en Europa no es casual que no es producto del neoliberalismo porque si hay una parte del mundo menos neoliberal que las otras esa es Europa porque en ninguna parte del Estado tiene tanto poder tantos ingresos tantas regulaciones tanto proteccionismo o sea Europa está mostrando justamente el fracaso del otro sistema el de la regulación de los derechos del Estado que se arroga posibilidades que son totalmente extralimitadas y que termina dañando la sociedad porque le termina debilitando el nervio creativo de la sociedad yo creo que es el ejercicio que no solamente los políticos todos nosotros debiéramos hacer porque resultaría medio tragicómico que alguien ganase con un proyecto que se está hundiendo cuando vemos que en fin que funciona que no funciona esa es la verdad y no solamente que no funciona que termina creando reacciones políticas terriblemente problemáticas o sea la izquierda extremista griega o la derecha fascista griega o este cualunquismo italiano esto de todos para la casa o lo que sea es que no es nada divertido o la desunión española si Cataluña se va de España ahora podrían haber razones históricas pero claro que tiene que ver con la crisis quien paga por quien los catalanes no pagamos más por estos andaluces flojos como ellos a veces han dicho explícitamente y los alemanes dicen no la fiesta de los italianos no la pagamos y los italianos dicen la señora Merkel nos está robando es que todo esto debiera ser una lección muy muy importante ahora de todas maneras existe una tentación populista no solamente de los políticos sino que de la población misma de creerse los cuentos y cuando hay países que tienen buenas economías como la chilena donde se generan altos ingresos donde hay mucha plata existe la tentación aquello que vivió España que vivió Suecia que han vivido todos estos estados de empezar a incrementar los llamados derechos porque en un momento determinado hay plata para pagarlo lo que no se entiende es que con esa de esa forma vamos a debilitar lo que está creando la plata y más aún vamos a tener que pagar cuando no haya esa plata yo en España donde he vivido harto tiempo también había propuesto la idea de que había que hacerle a los estados del bienestar eso que se lo hacen los bancos de vez en cuando una prueba de estrés ¿qué tipo de crisis pueden soportar? ah sistema de pensiones muy bien inventemos el que ustedes quieran el más generoso pero pongámoslos con una crisis económica si es sostenible o no ¿cuándo quiebra el sistema? ¿en qué condiciones demografías quiebra el sistema? ¿con qué nivel de empleo quiebra el sistema? porque lo que queremos es protección de verdad no de palabra que no sea papel mojado como dicen los españoles o sea que dure cuando hay crisis porque si no ¿para qué tenemos estados de bienestar? ¿para qué hemos pagado tanto impuesto si cuando viene la crisis primero que entra en quiebra es justamente ese estado? y esto yo creo que esta elección europea es muy importante especialmente no perder la iniciativa de la discusión y de repente termina siendo el capitalismo salvaje que es la causa de todo esto en países donde la mitad del ingreso nacional pasa por el estado el neoliberalismo que está comiendo que se lleva a los pobres europeos ¿pero cómo? si lo que se comió a los pobres europeos fue su propio estado su pasión por los derechos su ilusión de creer que las cosas se las puede arreglar otro y de eso hay que hablar porque si Chile entra en esa onda y no es difícil uno puede pensar personalmente que suena bonito esto de nuevo un papá grande que me compre todo y que me dé todo y que se responsabilice es una infantilización que el ser humano lleva a un niño dentro de sí y busca a veces el niño que no le gusta que de repente en vez de estar todo el tiempo sosteniendo la responsabilidad de la libertad pueda decir no tú me arreglas las cosas esa tentación que yo creo que en el ser humano es fuerte tenemos que saber medirla entender que es un sentimiento legítimo también pero decir las consecuencias son estas si somos niños de nuevo perderemos la libertad y nuestros ingresos y un día perderemos incluso el bienestar porque los niños no son muy productivos ni van a hacer esas cosas que pueden hacer los países ricos podemos darnos el lujo de ser niños con un tiempo que los españoles lo hicieron y que hoy día están donde están ¿otra pregunta? ¿Sami? Hola muy buenas noches tengo una duda ¿hay alguna correlación o algún estudio que indique que hay alguna vinculación entre estado de bienestar y solidaridad individual? porque uno podría pensar que al ser este estado tan todopoderoso que garantiza la salud que garantiza la educación las pensiones la jubilación seguro de desempleo habría menor incentivo por parte de los individuos a ser solidarios personalmente e individualmente con otros porque total este derecho se lo está garantizando el estado si te hago una aclaración inicial yo creo que una sociedad decente tiene que garantizar ciertas cosas en su conjunto y el estado debe hacerlo para que a nadie le falte por ejemplo yo no quiero que a nadie a ningún niño en este país le falte una escuela y una buena escuela yo creo que es un compromiso de todos lo que no quiere decir que el estado debe producir la escuela de todos ni de la mayoría ni de cada uno no, no pero si debe preocuparse que si a alguien le falta allí focalizar su intervención o si a alguien le falta esa atención media que es necesaria para tener una sociedad decente simplemente yo estoy por un estado que se cuide de tener una capacidad de hacer que a nadie le falta a nadie que no pueda con su fuerza o que por adiós esté realmente incapacitada el estado de bienestar es una cosa muy distinta es darle a todo una gran cantidad de derechos etcétera es una cosa muy linda por lo tanto el concepto de garantizar habría que matizarlo un poco pero en todo caso indudablemente entre otras cosas porque el estado de bienestar cuando es muy grande necesita poner muchos impuestos a todo y uno de los impuestos por supuesto son los impuestos a las donaciones a todo eso lo que hace lo contrario que en Estados Unidos en buenas cuentas pero además surge la idea no solamente de que el estado es responsable por el bienestar sino que uno no tiene responsabilidad directa por los otros el estado del bienestar tiene una propuesta de reemplazar las solidaridades personales por una soledad abstracta general que ejerce el estado e indudablemente debilita la sociedad civil el proyecto del gran estado es el proyecto de una sociedad civil débil incluso en Suecia durante mucho tiempo cuando algo lo hacía los vecinos los amigos la Cruz Roja que se yo los hermanos de la caridad se veía que eso era un defecto del estado del bienestar o hay que extender el estado porque mira lo están haciendo los vecinos lo está haciendo la Cruz Roja lo está haciendo las monjitas de que se yo todo lo que tenía que ver con solidaridad social con apoyar al otro era tarea esencial del estado y si no lo hacía el estado es que le faltaba todavía crecer un poco más e incluso los que ejercían esa función que es muy importante lo argumentaban así estamos acá porque el estado no está miren que problema el estado no viene a atender a mi mamá que está enferma así se ha planteado incluso así directamente creemos una ley que diría que el estado tiene la responsabilidad por tu mamá y efectivamente se cambian las leyes y llega un momento en que dice el hijo no tiene responsabilidad por sus padres esto lo dice la ley sueca por supuesto y a los suecos les costaría mucho asumir esa responsabilidad en Alemania no en Alemania se sigue diciendo que tenemos responsabilidades mutuas pero una sociedad de gran estado lógicamente que tiende a debilitar eso incluso si uno profundiza un poco más el gran atractivo de las propuestas del gran estado es que te libera del peso de las relaciones interpersonales esto suena algo medio tremendo pero es que las relaciones interpersonales cuestan pesan no son pura simpatía ni fiestas juntos ni nada implica sacrificarse por el otro entregarle una parte de tus ingresos al otro a aquel con el cual has entablado una amistad o una relación permanente tú te debes a otros otros se deben a ti hay derechos mutuos eso eso limita nuestra libertad no podemos irnos mañana de vacaciones todo el año porque tengo un poco de plata porque resulta que tenemos otros de los cuales somos responsables sí porque son nuestros amigos nuestros cercanos y no podemos gastarnos la plata de esa manera tenemos que pensar en otros pero si aparece alguien que nos dice no no ándate de viaje tú sepárate tú no te preocupes de tus hijos el estado tus viejos no tus viejos son nuestro problema tú dices ah pero que fantástico me voy a Hawái todo un año porque me saqué la lotería no importa si todo el resto me lo resuelve el estado esa es la propuesta más problemática del estado del bienestar que nos atomiza al final andamos solos felices mientras estamos jóvenes y somos sanos y cuando llegamos y somos ya no tan sanos y no tan jóvenes decimos y ahora qué bueno ahora el estado sí porque no le vamos a pedir a quien no le dimos si debilitamos los lazos sociales básicos somos dependientes del estado mientras más suelto atomizado esté el individuo mientras menos relaciones fuertes hayan en la vida social civil más fuerte se hace el estado porque más lo necesitamos por eso que una propuesta liberal es una propuesta de una fuerte sociedad civil no es una propuesta de individuos atomizados que se dan la libertad de independizarse de todo vínculo humano esa es una falsa libertad la libertad que el liberalismo puede proponer es aquella de comprometernos con los demás porque si no un día estamos dependiendo del estado de aquel que nos va a cuidar cuando nadie otro quiera cuidarnos porque en nadie otro hemos invertido como para que nos cuide tampoco la última pregunta buenas noches Mauricio muchas gracias por la presentación y mi duda está relacionada respecto de cómo podemos empoderar a los grupos intermedios o a la sociedad civil para evitar caer en un estado de bienestar porque un poco lo que sucede en esta situación es o avanzamos todos un poco o no avanzamos nada en cambio en sistemas como el chileno de acuerdo al propio esfuerzo de cada individuo podemos avanzar mucho más de forma individual pero el punto es cómo le damos la oportunidad a todas las personas para que puedan desarrollar sus talentos porque si no volvemos como mejor solución al estado de bienestar todos avanzamos cero o uno muchas gracias tú tocas un punto que es sumamente importante es decir si no hay un sentido de que todos podemos avanzar unos más otros menos pero que hay una cierta igualdad básica de oportunidades el sistema tiene una falta de legitimidad muy importante y va a tener problemas indudablemente por lo tanto yo soy de aquellos liberales que creen en la responsabilidad de tener una cierta igualdad básica de oportunidades especialmente para emparejar la cancha como algunos dicen o crear esa igualdad de oportunidades cuando no es producto de tu irresponsabilidad o de tu falta de responsabilidad y eso es muy importante distinguirlo porque si yo he tenido las posibilidades y las he usado mal entonces mis exigencias a la sociedad son muy distintas de aquellas de un niño que por ave o sea nacido con menos posibilidades ahí yo creo que tenemos un deber de hacerlo para que haya equidad en nuestro proyecto social y después podemos decir el que se enriquezca más que se enriquezca más que bueno magnífico y no tenemos ningún problema con eso no tenemos ningún problema con defender una sociedad de ese tipo pero si no tenemos una equidad básica si alguien nos dice y la libertad para qué si yo tengo la libertad de morirme de hambre y tú tienes la libertad de llenarte todos los días esas situaciones hay que enfrentar son muy importantes la dinámica de la retórica socialista parte de allí no parte de inventos de fantasmas después inventa muchas cosas y crea muchos fantasmas pero parte de señalar algunos problemas reales ahora el problema de cómo fortalecer la sociedad civil para tener una respuesta a lo que el estado del bienestar puede hacer o algunos creen que puede hacer yo creo que tiene que ver mucho con crear buenas alianzas entre la política la sociedad civil los individuos y el mundo de las empresas la izquierda y hay un discurso también de derecha que tiende a polarizar mercado estado o queremos más mercado más estado y ven como cuestiones irreconciliables y se les olvida la sociedad civil además cosa que es fatal desde el punto de vista liberal por supuesto sin sociedad civil estamos perdidos yo no creo en ese tipo de dicotomía sino que hay que buscar el estado donde el estado es pertinente y necesario la empresa el mercado donde es pertinente y necesario la sociedad civil donde debe hacer su rol y poner estas fuerzas a reforzarse tenemos que entender que hay problemas sociales que se deben resolver por distintas instancias y de acuerdo a distintas lógicas la lógica política la del estado tiene razón de ser si queremos tener un sistema de tráfico que funcione tenemos que decidir colectivamente si por la derecha o por la izquierda va a funcionar y esa es la tarea de la política no puedo decir que tú resuelves y yo resuelvo porque a lo mejor chocamos mañana mismo pero si yo quiero y hay muchas cosas que el mercado puede resolver pero hay un montón de cosas que ni el estado ni la política deben resolver que son las relaciones más importantes de los seres humanos de que nos queremos de que tenemos amigos la vida trata justamente lo fundamental de todo aquello que está fuera de la política y fuera del mercado estos son los instrumentos que nos debieran permitir vivir buenas vidas o sea vidas amistosas cariñosas de encuentros humanos etcétera y yo creo que buscar esas buenas alianzas es muy importante un estado que que crea un marco que no deje a nadie atrás pero que no sustituya a nadie que pueda hacer su labor o sea un estado subsidiario como se lo acostumbra a llamar con esa palabra tan espantosa que que no que no apela a nadie un mercado que es sumamente eficiente que debe estar también dentro de lo público en el sentido de dinamizar lo público pero con ese espacio también de de sociedad civil el actual primer ministro de Inglaterra tiene una serie de ideas interesantes Cameron tiene escrito sobre su programa político fue mucho ese de crear lo que él llamó la gran sociedad The Great Society hay buenas cosas allí no ha podido yo diría avanzar mucho hizo algunos intentos etcétera pero hay buenas ideas ahí de recuperar una sociedad civil dinámica para romper esta dicotomía y esta antinomía entre Estado y mercado que realmente si nosotros aceptamos esa 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 antinomía estamos perdidos porque lógicamente la gente no te va a decir te va a decir yo no quiero vivir en sociedades de mercado ese es el discurso de la izquierda acá no queremos una sociedad de mercado entonces para eso hay que meter Estado no nosotros tenemos que recuperar otra dimensión no para eso está la gente los amigos las organizaciones sociales etcétera que podemos crear y que están más allá del Estado o la sociedad civil es un largo tema eso lo dejo hasta ahí nomás Mauricio hay una pregunta por streaming tenemos yo creo que muy bien sí para darle también oportunidad a la web preguntan cuál es el futuro que tú le ves a los Estados escandinavos los Estados escandinavos están enfrentando bastante bien la crisis actual bastante bien significa tener una buena decadencia o sea no estar hundidos por la crisis están creciendo entre el 1 y el 2% Noruega un poco especial porque tiene petróleo entonces todo se transforma allí tiene una buena ubicación en el sentido que están en ese polo báltico pueden ser pequeños dinamizadores con gran conocimiento tecnológico para un mundo que está en pleno desarrollo que es Europa del Este han remodelado sus estados del bienestar en forma que hoy día es extraordinaria en perspectiva europea es decir hoy día la educación en Suecia tiene un sistema de voucher o cheques escolares permite el lucro ampliamente en las escuelas que colaboran dentro de lo público en los hospitales esto de prohibir el lucro es que los suecos son bastante racionales no se dejan llevar por las tonteras que prohibir el lucro ojalá que venga mucha inversión al sistema de salud o al sistema educativo por supuesto como decirle no mira acá se ganan todo menos en la salud y la educación que son las cosas más importantes o sea váyanse a producir pollos autos lo que quieran pero no vengan a producir salud porque ahí no pueden ganar plata ahí tienen que perder plata ojalá no los escandinavos no tienen eso han sido muy pragmáticos muy realistas han introducido la libertad de elección o sea el estado del bienestar escandinavo especialmente el sueco ha devuelto a la sociedad el poder de elección hoy día el ciudadano elige a qué clínica va privada pública con fin de lucro sin fin de lucro todas cuestan igual no pueden tener precios distintos ni discriminar a nadie y él con su chiquecito va a decir ese hospital esa clínica va a tener éxito y se resulta que hay un empresario con fin de lucro que tiene magníficas ideas y sin cobrar extra logra ganar plata todos contentos no le costó un peso más a nadie está contento el que lo busca porque lo busca voluntariamente creo que ese tipo de reformas han sido muy además han creado una serie de reglas fiscales para impedir que les vuelva a ocurrir lo que les ocurrió a los suecos por ejemplo en los años 90 y esto es lo que dice hay un famoso artículo en The Economist hace no mucho un mes un mes y medio sobre justamente los escandinavos aparecen con sus cuernos que siempre les ponen a los vikingos cosa que no es cierta los vikingos nunca sabrán de estos cuernos que se les ponen pero en fin y dicen ahí está la cosa porque ahí hay un cierto dinamismo hay mucha igualdad hay sociedades que son recuperables en muchos sentidos y yo creo que tienen esa capacidad sí muchas gracias Mauricio muchas gracias bueno que han abierto está tu página web donde pueden revisar tus estudios con mayor detalle así que muchas gracias nuevamente muchas gracias a todos aplausos 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 aplausos